hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece ofelia fuentes madre de la actriz también fallecida edith gonzález sabe que falleció el día de hoy amigo noticias sábado 28 de noviembre informaron medios de comunicación mexicanos citando un comunicado emitido por la familia se sabe que fuentes de 89 años falleció al mediodía de este estado por complicaciones provocadas por padecimientos crónicos que la quejaban según la misiva donde se detallaba que murió rodeada por sus familiares es también noticias que el fallecimiento de fuentes ocurre año y medio después de que su hija edith gonzález perdiera la vida amigos de noticias muy lamentable amigos de noticias sabe que su hija perdió la vida contra una gran batalla contra el cáncer de ovario sobre las honras fúnebres la familia informó que se realizarán realizarán de forma privada debido a los protocolos de seguridad que orientaron las autoridades de dicho país y a la vez agradecieron por las muestras de cariño amigos de noticias muy lamentable fallecimiento parte de este canal enviamos nuestras condolencias a la familia de fuentes a la familia de ofelia fuentes y de edith gonzález bueno amigos noticias está la información que yo les tengo más adelante les llevaremos soy entrate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo y e e e e e e e e Chau.